...que no sé si se ha mencionado antes, pero significa Platform, Work, Inclusion, Living Lab. Es una plataforma en la que no está cerrada solo académicas, que incluye también activistas, cooperativas, personas que trabajan en la administración pública, que están estudiando, que están interesadas y que trabajan en el tema de trabajo de plataforma. Por tanto, desde mi punto de vista, potencialmente todas las que estáis aquí podéis ser miembros de PeeWheel. Si queréis más información sobre la red, después os doy el enlace para que os podáis pedir también formar parte de los grupos de trabajo. En este momento tenemos 200 miembros de más de 40 países. Por tanto, somos mucha gente, pero aún se puede ampliar. Os quería presentar hoy a las tres ponentes que tenemos, Kylie Jarrett, Fonda USTEC y Nelly Campuri. Y os voy a hacer una biografía muy breve para no perder demasiado tiempo. Kylie Jarrett es profesora agregada en el Department of Media Studies de Maynuth University en Irlanda. Es la autora de Feminism, Labor and Digital Media, The Digital Housewife, además de varios estudios de la economía de plataforma digital. Su libro más reciente es Digital Labor, donde analiza una diversidad de formas de trabajo en las industrias mediáticas digitales, incluido el trabajo de plataforma. Os presento a las tres, así ya las tenemos presentadas y pueden empezar. Fonda USTEC es investigadora y gestora de proyectos en Fair Work, basado en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Es socióloga y está interesada en estudiar cuestiones de justicia y ética en tecnologías emergentes con foco en temas de género, trabajo y migración. Nelly Campuri es politóloga e investigadora en temas de género. Actualmente trabaja como investigadora senior en la National Hellenic Research Foundation de Athens en Grecia y da clases en la Hellenic Open University. Sus intereses incluyen el estudio del género, el trabajo, la migración, la ciencia y la tecnología. Tenemos a Nelly, Kylie y funda aquí en el marco de una de las actividades de la COS. No tenemos el placer de tenerlas y, bueno, es un privilegio y no siempre tenemos la oportunidad de tenerlas en Barcelona. Si todo el mundo tiene ya los aparatos de traducción, doy paso a Kylie. Sabes, Kylie, que tienes siete minutos y seré muy rigurosa. ¿Rigurosa? Muy bien. ¿Me oyen? Sí. Gracias, ha sido muy inspiradora escuchar esta mañana. Tantas investigadoras y tantas voces feministas increíbles. Ha sido genial. Ha sido algo muy estimulador. Me han pedido que hable de perspectivas feministas en Internet y en trabajo de plataforma. Esto empieza con el término feminismo interseccional, un término polémico. Se ha vaciado por su institucionalización y su movilización de maneras que simplemente apoyan el estatus quo. Y en última instancia crea impedimentos para lograr la justicia, aunque eso no sea la intención. También es muy difícil articular un feminismo que no se autodenomina interseccional. Y también se tiene que examinar a la luz de la crítica que surge de teóricos de raza crítica, como Sama Bill, sobre la especificidad del concepto y su relación con la experiencia afroamericana y sus raíces en la esclavitud, que es muy específico. Y también soy consciente de mi posición aquí como una mujer blanca, cis, hetero del norte global, hablando de feminismo interseccional. Aún así, la situacionalidad es muy importante para el feminismo interseccional. ¿Y de qué se trata? Para mí, se trata de sensibilizarnos ante los enredos de las opresiones. Si hablamos del trabajo de plataforma, serían los enredos dentro del trabajo de plataforma. Esto tiene que ver con cómo se experimenta el trabajo, pero también cómo el trabajo y el buen trabajo se definen. Hoy ya hemos hablado de la división sexual del trabajo. Es una parte fundamental de la definición del trabajo. Y lo hablo, hablo de esto como enredos y no intersecciones. Es una idea de Titi Natajaya. Se tiene que ver con pensar en esto como un modelo de amplitud y profundidad. No es un único vector que se encuentra con otro en un único punto. Nos llama la atención cómo estas categorías sociales de distintos valores que se manifiestan en un plano, en un momento concreto, en una experiencia concreta del trabajo. También se pasan el relevo a estas valoraciones y categorías a otros aspectos del trabajo. Y están fundamentalmente enredados desde este punto. Y a veces tienen los mismos orígenes. O los orígenes son tan conectados fundamentalmente como capitalismo y patriarcado, por ejemplo. Es muy difícil imaginar que provienen de distintos ángulos. Tiene que ver con este modelo de profundidad y amplitud. Y esto traspasa las opresiones e injusticias a lo largo del espectro de la vida, igual que en el mercado laboral. Este marco nos lleva a dos consideraciones. Como hemos hablado en la reunión del grupo temático de trabajo de feminismo interseccional en el proyecto P-Wheel, este abordaje destaca la necesidad de poner la especificidad de la experiencia de los trabajadores en el centro. No hay que dar por hecho una experiencia universal de trabajo, acceso al trabajo, incluso los requímenes de explotación y de aislamiento. Están muy distribuidos y muy diferenciados. Tenemos que mirar lo específico. Tiene que ver con la edad, el género, el estatus social, habilidades, geografías. Y hay que ser, como investigadores, hay que captar esta especificidad en lo que hacemos cuando intentamos comprender el trabajo de plataformas. La elaboración de políticas, el diseño y la lucha laboral tiene que ver con este aspecto específico. Y luego los principios feministas y la teoría de reproducción social, que dice que hay que mirar más allá de las instalaciones de la fábrica para entender todo lo que hablaba. La política y sus enredos que generan exclusión no empiezan y acaban en la fábrica. Tenemos que estudiar los actores sociales antes de entrar en el lugar de trabajo, pero luego cómo al trabajador se le da forma en el centro de trabajo, se retroalimenta en la sociedad. Eso tiene que ver con el debate que ya hemos escuchado esta mañana. Este abordaje de feminismo interseccional es expansivo y también específico. Sí, complica mucho nuestro trabajo o aquello que estamos buscando. Si hay tiempo, me gustaría mencionar una última cosa. Desde este debate hoy, un abordaje interseccional debe estar muy enrabiatado. Tiene que estar muy irritado, muy crítico y hacerlo para ser transformativo, utilizando este poder, esta agencia para transformar el contexto. Al mismo tiempo, tiene que tener cuidado, no para evitar el riesgo, sino de tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar de los demás en nuestro abordaje interseccional, en nuestras políticas de feminismo interseccional, construyendo solidaridades, construyendo alianzas, pero también tener cuidado con nosotros mismos porque es un trabajo duro y es muy desalentador. Es constante, es agotador, pero también, como ya se ha dicho, tenemos que tener cuidado con el planeta en nuestro trabajo. Hasta aquí mi idea de un abordaje de feminismo interseccional al trabajo de plataformas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora funda usted Spilda y hará su presentación. Gracias. Gracias. Mi presentación va a mencionar temas parecidos. Voy a empezar con, bueno, repasar qué es lo que yo creo que deberíamos estar haciendo. Creo que hay ideas erróneas sobre el trabajo de plataformas de mujeres. Primero, se piensa que el trabajo de plataformas ofrece a las mujeres más oportunidades de independencia financiera y puede romper fronteras entre trabajo pagado y no pagado y trabajo visible e invisible. El segundo, mi mala concepción, es que las plataformas ofrecen flexibilidad a las mujeres. Empezaré con tres ejemplos. El primero viene de una plataforma de entrega de comida india que se llama Sydney Gay, que cierra a las mujeres a las seis por motivos de seguridad. Esto quiere decir que las trabajadoras no pueden trabajar en la hora de la cena, los pedidos de noche y, de hecho, no pueden trabajar según cuando ellas quieran por sus horarios. El segundo ejemplo, Uber, lo hacen en muchos países. Este ejemplo específico viene de México. Uber ofrece viajes solo con mujeres, haciendo un enlace entre conductoras y clientas, lo cual quiere decir que las conductoras se quedan sin muchas posibilidades de trabajo porque también hay muy pocas clientas que pidan específicamente conductoras. Es decir, que estos elementos de seguridad limitan los trabajos. Luego tenemos otra plataforma, Yupi o Yupis, según cómo se pronuncie, que es una plataforma que opera en diferentes países de Europa, como el Reino Unido, Bélgica y Francia. Ofrecen a las trabajadoras servicios de matching, pero le dice en la plataforma que si las trabajadoras ponen sus servicios a más de seis libras la hora, que es muy por debajo del salario mínimo en el Reino Unido, probablemente no encuentre trabajo. Es decir, se implica que eso es lo que van a pagar los clientes y lo que cobran las demás trabajadoras. Con esto, las plataformas establecen el precio de este trabajo. En estos tres ejemplos vemos diferencias de cómo las plataformas intermedian, la paga, el trabajo, las relaciones y cómo esta preocupación por la seguridad de las mujeres, que puede ser legítima, limita, por ejemplo, su independencia. También demuestra que las plataformas sí que intermedian en cómo las mujeres pueden organizar su trabajo y decidir lo que es seguro o deja de serlo para ellas. Yo sé que estos son nada más que anécdotas que puede que no sean generalizables. También me doy cuenta de que a nivel de habilidades, podemos decir que las plataformas desempeñan un papel importante. El valor que se da a los trabajos domésticos que se ofrecen fuera de las plataformas no es lo mismo que se ofrece, por ejemplo, el trabajo de diseño de interiores que se ofrezca en plataformas o fuera de plataformas. Las experiencias también varían por sector, por país, por el tipo de servicios. Por ejemplo, el trabajo doméstico suele estar no regulado en muchos países del mundo. Estas diferencias son muy importantes, ya que no hay una sola manera de explicar lo que es trabajo de plataformas para las mujeres y si es una alternativa mejor o peor a otras formas de trabajo. Antes de pasar a explicar lo que hacemos en Fair Work, hay otra concepción falsa que me gustaría comentaros, que el trabajo de plataforma es más fácil para las mujeres porque lo pueden encajar con sus otras obligaciones. Esto puede ser así para algunas mujeres, pero para la mayoría de las trabajadoras que entrevistamos en Fair Work no era así. El trabajo de plataforma requiere mucha inversión de las mujeres, sobre todo en trabajos de cuidados, de belleza, donde tienen que crear un perfil y mantenerlo. Tienen que estar constantemente activas en muchas plataformas, responder a mensajes, enviar mensajes a clientes potenciales, aunque saben que muchas veces no van a recibir respuesta o pueden pasar horas en una conversación en línea que al final no les lleve a un trabajo. Esto es trabajo no pagado, por lo tanto, es un robo. El trabajo de cálculos por hora no cubre esto. No, no cubre esto. Al final, después de muchas horas de inversión, al final las mujeres tienen que adaptarse al horario del trabajo y no adaptar el trabajo a su horario. Con este tipo de trabajo de plataforma, además, vemos que muchas veces las solicitudes de trabajo surgen de día y tienen que ser respondidas de día inmediatamente, no cuando el bebé de la trabajadora está durmiendo, los niños están en el cole. Nosotros, en Fair Work, estudiamos las condiciones de trabajo en economías de plataforma de todo el mundo. Es un proyecto de Action Research. No solo estudiamos las economías de plataforma, sino que intentamos modificarlas. Trabajamos con Brasil, con Serbia, con el Reino Unido. Aquí estoy yo representado. Tenemos también estas compañeras. Fair Work está actualmente en 38 países y tenemos más de 250 investigadoras. Lo que hacemos es trabajar las condiciones de trabajo en plataformas y colgamos nuestros estudios en una especie de tabla de liga, poniendo puntuación a las plataformas segundo los cinco principios de Fair Work, de trabajo justo que hemos desarrollado. Y mostramos nuestra clasificación en esta tabla. Hasta ahora hemos clasificado a más de 300 plataformas de todo el mundo y dentro de nuestro estudio hemos alentado a cientos de cambios en plataformas sobre condiciones de remuneración. Bueno, temas como remuneración, condiciones, gestión y representación. Si queréis más información sobre lo que hacemos, por favor, ir a nuestra página web, fairwork.org. Gracias. Hola. Muchas gracias por invitarme hoy aquí. Es un lugar fantástico y una oportunidad maravillosa para compartir ideas y experiencias. Bueno, mientras yo me planteaba qué contaros hoy, me he encontrado en una situación un poco rara porque tengo que comentar un tema que todavía me resulta problemático. El principal problema que tengo con este tema es que la mayoría de las cosas que se escriben sobre trabajo de plataforma no tiene una perspectiva feminista interseccional. Básicamente es sobre trabajadores de plataforma masculinos y esto hace que sea muy difícil y además necesario hablar de lo que estamos hablando hoy aquí. Así que me gustaría hacer algunas preguntas sin saber realmente las respuestas y espero que podamos conversar luego sobre ellas. La primera pregunta que nos tenemos que plantear es si el trabajador, la trabajadora de plataforma es un hombre o una mujer. Esto es importante porque en nuestros estudios estadísticos vemos que los trabajadores de plataforma parecen ser mayoría, pero a la vez todo depende de la categorización. Solemos excluir a muchas plataformas como Airbnb o Etsy, plataformas que no se considera que realmente impliquen un trabajo como tal, donde la mayoría son mujeres. Y por supuesto es problemático que estamos reproduciendo este tipo de división sexual del trabajo. Es lo que estamos criticando como feministas y llevamos haciéndolo décadas. Esto me lleva a la segunda pregunta, que es ¿qué quiere decir esto de trabajador, hombre, trabajadora, mujer? Yo creo que cuando hablamos de trabajadores, hombres, solemos reproducir ideas que tienen que ver con el paradigma de Fordis. Lo que solemos criticar del trabajador hombre de plataforma es que no encaja con el paradigma Fordis. Pero si vemos, ¿quiénes eran los trabajadores de plataforma Fordistas? Eran hombres, blancos, clase media del norte global. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos del trabajo? Cuando hablamos del trabajo de plataforma, realmente esto depende de todas estas concepciones del trabajo que siguen reproduciendo estos conceptos Fordistas. Esto me lleva a la tercera pregunta que me gustaría que nos hicieramos, que tiene que ver con cómo reproducimos estas nociones históricas específicas del trabajo en relación con el género, la clase, el sexo. Esto afectaría a nuestra investigación y también la forma en que reivindicamos cosas. Yo creo que es importante, como decían nuestras compañeras antes, es importante introducir el trabajo de reproducción como consideración desde el principio de la investigación. Y en la manera en que articulamos nuestras reivindicaciones sobre la economía de plataformas. También tenemos que ver que mucho trabajo de plataformas se da en hogares, en un espacio privado que hace que sea difícil de estudiar y de autoorganizar y de participar en luchas de manera visible. Y también es difícil hacer reivindicaciones comprensibles en un entorno que está dominado por los hombres. Otro aspecto importante es comprender que muchas personas que hacen este trabajo son migrantes. Muchas son migrantes mujeres. Y también tener en cuenta la división entre el trabajo remunerado y no remunerado. Sabemos que muchas cosas que pasan en línea es trabajo no remunerado. No me voy a meter ahí, pero, por ejemplo, si vemos Airbnb, ¿vale? Una plataforma que estoy estudiando en estos momentos. Los anfitriones, las anfitrionas, se les pide que recreen experiencias auténticas. Para eso hace falta mucho trabajo. Pero, a la vez, hay mucha apropiación cultural y muchas otras cosas. Pero, además, a la vez, esto es el tipo de trabajo que no se reconoce. Por eso, Airbnb no se considera una plataforma que valga la pena estudiar desde el punto de vista del trabajo. El quinto punto que me gustaría mencionar es lo crucial que creo yo que es explorar cómo el trabajo de plataforma negocia el trabajo de cuidados. Yo creo que es importante tener en cuenta no solo cómo las mujeres negocian el trabajo de cuidados, sino cómo los hombres con responsabilidades de cuidado gestionan estas necesidades. Porque, muchas veces, al trabajar en una plataforma, se habla de la flexibilidad, de cómo se trabaja con flexibilidad, cómo cuidamos a nuestras niñas, a nuestras ancianas, también para los hombres, porque tienen las mismas condiciones de trabajo, tienen, en sectores racializados y feminizados. Y esto me llega al último punto, que es abordar una plataforma de trabajo en su diversidad. Que, para mí, esto supone tener en cuenta no solo las feminidades, sino también las masculinidades y también las subjetividades LGTBIQ. Y considerarlas como parte integrante de cómo comprendemos la economía de plataformas. Para mí, esto es un tema importante. Porque gran parte de lo que sabemos de las plataformas se basa en plataformas dominadas por los hombres. Incluso cuando vemos estas plataformas, tenemos que problematizar las masculinidades. Y cómo quizá se ven fracturadas, se ven lesionadas o se están desarrollando en estas plataformas. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, ya lo sé, ya lo sé, lo siento. Lo último que quería decir es que, por supuesto, los trabajadores de plataformas han participado en luchas muy importantes. Pero si pasamos por alto este punto de las perspectivas interseccionales, también vamos a pasar por alto luchas que son menos visibles, menos espectaculares, menos llamativas. Y que a lo mejor pueden estar pasando en estos momentos si no lo sabemos, porque no miramos en esa dirección. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Yo creo que tendremos como unos 15 minutos, porque se han ceñido mucho al tiempo que tenían asignado. O sea, que si hay preguntas en la sala. Sí, bueno, más que una pregunta, me gustó un poco también, bueno, todas, la intervención. En especial Funda habló un poco del trabajo de plataformas desde las perspectivas de las mujeres. Hay puntos que creo que también son importantes, que es, por ejemplo, el efecto que tiene sobre nosotras el sistema de puntuación o penalización del algoritmo. Y cómo esto puede ser una moneda de cambio, por ejemplo, de situaciones de acoso. El cliente sabe quién va a venir, si es chica, si no. Muchas veces tiene nuestra información. Y, bueno, simplemente decir eso, creo que es un punto también importante de destacar. Y luego también, en cuanto al trabajo de plataformas y algo que destaca una compañera de Ecuador, Cruz Calla. El espacio público, qué significa o qué consecuencias tiene en el cuerpo, en nosotras, este trabajo a través de lógicas algorítmicas. Por ejemplo, enfermedades comunes como pueden ser la cistitis en las mujeres que pasan horas y horas en la calle y, por ejemplo, no disponen de un centro de trabajo. Y luego también que estas plataformas, de alguna forma, funcionan igual en todos lados, independientemente de la regulación que haya. Pero cuantas más fallas tienen ciertas políticas públicas, más fuerza tienen estas plataformas. Me da miedo a veces utilizar la palabra flexibilidad o la palabra libertad, ya que son como la bandera de estas plataformas. Pero, por ejemplo, en las mujeres sí que puede pasar, que es una de las oportunidades que den estas personas, el hecho de poder cambiar, por ejemplo, tener mayores ingresos a cambio de procesos de autoexplotación. Es decir, lo que ofrecen estas plataformas es a cambio de derechos laborales yo te doy más ingresos. Y también puede pasar con, por ejemplo, políticas de conciliación familiar. A cambio de derechos laborales yo te permito lo que no te ha permitido cierto sistema para poder hacerte cargo de tus hijos, etc. Destacar también un poco este punto y la fuerza que van cogiendo las plataformas en función de las fallas que van teniendo los sistemas y cómo nos afecta esto a nosotras. ¿Hacemos todas las preguntas y luego respondemos? Vale, pues vamos a recoger alguna pregunta más que haya en la sala y luego las ponentes se podrán responder así en global. Muchas gracias por este panel brillante. Una cosa, sobre todo para Kylie, creo que es aplicable a todo el panel, pero una cosa muy interesante que usted ha dicho tiene que ver con la rabia y cómo el feminismo interseccional tiene que estar enrabiatado y irritante. Y creo que esto es muy importante porque la ira de las mujeres es algo que se ve como una patología, algo que se tiene que tratar. Y estoy de acuerdo. Pero después de haber lidiado con diversas plataformas, no responden a la rabia en realidad. Cómo canalizar nuestra rabia y hacer un trabajo con sentido. Y como usted lo ha dicho, me gustaría saber más. Incluso la interseccionalidad. Algunas mujeres pueden estar más enfadadas que otras. Estoy pensando en estereotipos no muy útiles de mujeres italianas enloquecidas o mujeres negras enrabiatadas. Cómo podemos mantenernos en el debate y nuestra rabia al mismo tiempo. Muy bien. Una pregunta más. Por intervenciones, quería hacer una pregunta profunda sobre el marco que utilizáis para clasificar las plataformas que tiene varios ítems. Mi pregunta es cómo integran estos ítems el análisis de igualdad de género. Porque yo he estado haciendo una investigación sobre economía de plataforma y violencias machistas. Y el único lugar en el que me pareció que había algún ítem relacionado era con la seguridad. Claro, cuando hablamos de agresiones en el contexto del hogar, si estás teletrabajando, o las riders cuando hacen sus entregas. Aquí las violencias que reciben es un tema de seguridad. Pero, ¿qué pasa si lo tenéis integrado como seguridad en genérico o especificado como un tema con un fuerte componente de género? O si son violencias de género. Y luego, otros elementos de igualdad de género, cómo están integrados en los criterios. Porque yo no lo supe ver. No supe identificar cómo incorporáis el análisis de género en los criterios que utilizáis. Está súper bien todo el trabajo, pero me costó identificar. Muchas gracias. Me han encantado sus presentaciones. Una pregunta que me he hecho a mí misma. Y aprovecho de tenerlas a todos aquí. Quiero preguntarles, ¿cómo traducirían esta perspectiva en términos de derechos y obligaciones? Saben que soy abogada desde la perspectiva legal. He estado esforzándome para identificar, clasificar estos derechos. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Vamos a hacer una ronda de respuestas. Y si luego hay alguna pregunta, podemos aún tener otra oportunidad para la intervención. Gracias por esas preguntas. Gracias por esas preguntas y comentarios. El primer comentario es genial. Por supuesto, trabajamos con los trabajadores, las escuchamos, todo lo que podamos en nuestro trabajo. En eso consiste nuestro trabajo. Y el tipo de cosas que usted acaba de mencionar son muy importantes y son cosas que oímos una y otra vez. La auto explotación, los algoritmos que creen incentivos que impulsan a no solamente los trabajadores, pero todos los trabajadores para trabajar más para lograr los incentivos y empujar ese nivel de incentivo a un nivel superior. Es decir, hay que trabajar todavía más para conseguirlo. Es decir, hay que trabajar todavía más para conseguirlo. Esa constante, digamos, una gamificación del trabajo y la explotación, la auto explotación que resulta de ello. Esto forma parte de las condiciones justas y los criterios de gestión justa porque la gestión del algoritmo y las prácticas de la tasación, pero también bloquear trabajos si no alcanzan ciertos objetivos, ciertos niveles, sin duda, tiene que ver con una plataforma y proporcionar condiciones justas y una gestión justa del proceso de trabajo. Entonces, ¿cómo categorizamos las plataformas? El Fair Work, nuestro objetivo es establecer unos criterios mínimos de trabajo justo para la economía de plataformas. No tiene un enfoque específico específico de género, pero está presente. Somos más de 250 investigadores, todos de campos distintos. Algunos somos académicas de género, otros no lo son, pero interpretamos nuestros datos. Cuando recogemos datos, integra estos abordajes. Y por eso he podido hablar de género en mi trabajo. Eso es lo que yo hago, pero de por sí no es un criterio de género. Pero dentro de ello, la seguridad de las trabajadoras de plataforma tiene un importante papel. Así es como desarrollamos y actualizamos nuestros principios en función de las conversaciones que tenemos con los trabajadores, en función de lo que nos explican. Esto tiene un lugar importante en nuestro trabajo y cómo elaboramos nuestros principios. Y es un proceso continuo. En cuanto a la última pregunta sobre cómo traducir todo esto en derechos, creo que es el siguiente paso. En Fair Work tengo que hablar por mí misma, pero estamos trabajando para lograr esto. Al menos dentro del contexto de Fair Work, si los trabajadores tienen un contrato laboral, algunos de estos principios ya se cumplirían. Por ejemplo, el principio de remuneración justa, el primer principio es de salario mínimo, sería un derecho cumplido. O alguna protección social baja, maternal baja por enfermedad, algunas de estas cosas ya se cumplirían, pero es un camino más largo que eso. Si pudiera volver a esta pregunta también fluyendo de la última respuesta antes de pasar a lo de la rabia, iba a decir que estamos aprendiendo mucho de los trabajadores sobre los derechos que necesitan, pero también hay un desafío para aquellos derechos que son tan universalistas en la forma en que se enmarcan en su misma naturaleza. Y hay una cuestión de traducción en la especificidad. No estoy segura, no soy experta, va un poco más allá de mi trabajo, de cómo se hace esto, pero tenemos unas buenas bases de Fair Work. Pero este abordaje interseccional sí que crea tensiones que se tienen que resolver. Así que te apoyo en tus esfuerzos para resolver eso. Y no sé si ahora querías añadir algo, Nelly, sobre derechos. Sí, sí, y luego volvemos. Para mí, esta pregunta es interesante, pero es difícil de responder. Yo creo que todo el tema de los derechos sociales no es únicamente los aspectos legales. Para mí lo más importante es cómo crear estructuras, estructuras de cuidado, que pueden dar apoyo a las relaciones sociales de la gente en vez de ser extractivas de las relaciones sociales. En este momento vivimos en un periodo de crisis de cuidados. Para mí lo más importante no es simplemente otorgar derechos a algunas personas en base a algún, pues yo que sé, entitlement, algún derecho que tengan pues por unos documentos legales o un régimen de migración. Para mí lo importante es crear estructuras de cuidados que sean lo suficientemente buenas para satisfacer esas necesidades de cuidados. O sea, si no tenemos esas estructuras, no tiene sentido que yo hable de derechos. Y esto es crucial, porque cuando hablamos de trabajo de plataforma, no solo hablamos del norte global. No solo hablamos de estados del bienestar europeos que a lo mejor, bueno, pues no les va muy bien, pero con todo tienen... A ver, funcionan hasta cierto punto. Me refiero más bien a estructuras de cuidado que se han colapsado en muchas partes del mundo y también de Europa. Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar... A ver, antes de preguntarnos quién tiene derecho a los cuidados, tenemos que ver qué estructuras de cuidados tenemos. Estupendo. Y pasamos a la pregunta de Carolina, tan difícil, sobre el enfado. Yo me planteé si era enfado la palabra que tenía que utilizar. Quizás si me lo hubiera planteado un rato más, habría decidido que no. Pero creo que hay diferentes aspectos del enfado. Hay un enfado candente que se convierte en casi parasítico y te corroe. Pero luego hay una furia fría que puede ser motivadora, que te permite... A ver, te sigue consumiendo, pero a ver, toda esta lucha te consume. Yo creo que es esto de cómo traducirlo en... A ver, necesitamos espacios, lugares seguros para expresar ese enfado apasionado que tenemos. Y luego tenemos que movilizar la energía que surge de ahí, ese impulso, ese compromiso que surge de ahí para movilizarnos en las calles que nos lleva a, por ejemplo, pues luchar contra esas plataformas que no nos cuidan. Pues quizás esa sería la manera de utilizar el enfado. Creo, creo, no sé. Igual no era la palabra correcta. Pero es pasional. Lo lamento, no oímos el comentario. Tenemos siete minutos. Tenemos siete minutos, así que si alguien se ha quedado con muchas ganas de preguntar algo, ahora es el momento. Si no, luego en la comida tendréis todas las oportunidades del mundo para seguir la conversación. Sí, bueno, perdón por la chapa, vuelvo a ser yo. Sí, bueno, un poco también en relación a lo que decía Mayo, ¿no? Y, bueno, entiendo que en Firework hay muchísimas investigadoras. De hecho, no sé si muchísimos más investigadoras que investigadoras. Esto no lo sé. Pero sí que creo que, bueno, en Firework a veces se habla de un pago justo, de una serie de cosas. Y se dice, y sin caer en una posición muy eurocéntrica, porque no en todos lados hay un estatuto del trabajador o una legislación a la cual puedas acogerte. Pero creo que es muy importante no hablar independientemente de la relación laboral y luego citar pago justo y una serie de cosas que con el reconocimiento de la relación laboral, que es una de las principales demandas a nivel global que tenemos, ya estarían. Por tanto, para mí, o al menos desde Raiders por Derechos y distintos movimientos sindicales amigos, de lo que hablamos es eso, del reconocimiento. Y justamente un criterio que sí que se podría aplicar más allá de que luego se pueda haber perspectiva de género o no, es el criterio de género. Más en el ámbito digital y más con todo lo que hemos hablado. Así que, bueno, desde mi lado, igual por haber trabajado o estar trabajando de bici mensajera o igual por desconocimiento, pero sí que creo importante eso, no desligar ciertos criterios del reconocimiento de la relación laboral y sí añadir ciertos criterios como el criterio de género. Creo que son cosas importantes desde mi punto de vista. ¿Alguna intervención última hora? Un comentario, pequeñín, por favor, ¿puedo? Soy yo. Aquí. Nelly hablaba de género y plataformas y creo que no se ha hablado mucho de plataformas de creación en línea, del trabajo de plataforma en ese entorno, del trabajo quizá más creativo. Yo creo que es una de esas formas de trabajo más feminizada, el trabajo cultural de plataformas, al que no se le dedica suficiente trabajo en ciertos espacios. A ver, se le dedica mucho trabajo en la gente que está ahí, pero no en cuanto a estudio crítico. Sí, tengo una pregunta para funda. Me preguntaba por el caso este del botón rojo que está desarrollando CoopCycle, creo que, ¿no? Hay mujeres, riders, que han desarrollado esto. Me pregunto, cuando hablas con mujeres que trabajan en la economía geek con iniciativas, yo qué sé, no sé, ¿no? Por ejemplo, esto de que Uber una conductoras con clientas, ¿qué dicen ellas? ¿Qué dicen las trabajadoras? Porque tú has dicho que quizá no era una gran idea. Me pregunto qué decían las encuestadas. Tengo una pregunta para funda. Empezaste la presentación hablando de conceptos erróneos. Yo tengo otro, que es, implicarse en trabajo de plataforma no siempre quiere decir que las mujeres no tienen más oportunidades. O sea, esto es un tema empírico y no es un punto de partida. Otra cosa que quería preguntar, no sé, sobre derechos. Un comentario. Si pensamos en el trabajo de cuidados y campos de trabajo menos apreciados, el de los cuidados es uno de ellos, y pensamos en el cambio de este campo, antes pensamos en las OPEARS, ¿no? Chicas de 18 años que venían de quizá el sur global a una nación del norte para trabajar quizá por 90 libras a la semana. Y nos parecía estupendo, incluso se legalizaba, ¿verdad? Todos nos parecía bien, porque teníamos una crisis global, tenemos una crisis global de cuidados. En todos los países que conozco del oeste de Europa nos parece estupendo, está legitimizado. Y lo aceptamos y valoramos lo que hacen las OPEARS, ¿vale? Pues entonces quizá podríamos empezar a pensar en los derechos que conlleva esto. Últimas palabras, las palabras de los diputados y cerraremos la sesión. Vale, pues empiezo. No sé si te he entendido bien al principio. Yo no quería decir que Fair Work diga que tienes que tener una relación contractual para que esta relación satisfaga ciertos estándares. No todo lo contrario. Nosotros decimos que independientemente del estado contractual, la trabajadora tiene que tener lo mínimo especificado. En cuanto a añadir elementos de género, yo creo que el elemento de género está ahí. Hablamos con todas las trabajadoras e intentamos cubrir todos los campos posibles y experiencias de trabajo lo más diversas posibles. Lo que yo he dicho en cuanto al género, no quiero decir solamente hombres y mujeres. Me refiero a todos los géneros. Nosotros intentamos hablar con cuantas más personas mejor para comprender plenamente la diversidad de las experiencias. En cuanto a mi presentación, sí, decía que las iniciativas solo para las mujeres no eran necesariamente buenas. Yo creo que lo que intentaba implicar es que a veces las preocupaciones de seguridad se presentan como una mejora y lo pueden ser. Pero las implicaciones de eso para las trabajadoras no siempre se evalúan en su plenitud. Y esto es lo que decimos con el tema de los trayectos con conductoras que al final acaban trabajando menos y esto afecta a sus ingresos en esa plataforma. O sea que si lo tomas de manera aislada, parece genial, pero tenemos que evaluar una imagen más global y pensar, vale, pero con todo pueden competir en plano igualitario con otros conductores, hombres, cuando se trata de otros viajes. Muchas veces cuando las plataformas tienen estas iniciativas de solo mujeres para diversidad, a veces no tienen en cuenta elementos globales de, vale, y por qué las mujeres están en esa situación para empezar. Yo creo que esto era lo que intentaba plasmar. Evidentemente, lo mismo con Zviggy, la plataforma India que cierra el trabajo a las mujeres a las seis de la tarde. Pues sí, es que en algunas zonas de la India, una mujer después de las seis de la tarde puede estar en peligro si sale sola. Pero esto tiene una serie de efectos que no se están, que no está compensando a la plataforma, que no les da, por ejemplo, más trabajo en las otras horas donde sí que pueden trabajar. El resto de las horas trabajan en condiciones de igualdad con los hombres, compiten con ellos en condiciones de igualdad. Esto era lo que intentaba, es decir, lo de los botones rojos, sí, pueden ser súper útiles, sobre todo en caso de emergencia. Pero lo que nos dicen las trabajadoras es que no siempre funcionan. Porque para que los botones rojos funcionen, tiene que haber una persona al otro extremo del botón, pero si esa trabajadora, el trabajador del botón rojo se va a las cinco y la trabajadora del botón lo llama, le da a las diez de la noche, ahí no hay nadie. O sea que esto tenemos que ver más claramente cuáles son las ideas de seguridad que proponen las plataformas para las mujeres. En cuanto a lo de, a ver, el trabajar en, el trabajo en plataformas no quiere decir que las mujeres acaben peor. No. Diferentes mujeres tienen diferentes experiencias en trabajo de plataforma. Depende también de lo que hacerán fuera de la plataforma. Las interioristas que trabajan en plataformas pueden tener un montón más de oportunidades en vez de limitarse a su territorio nacional. Pues pueden trabajar mundialmente y pueden tener más oportunidades. Las mujeres en términos de flexibilidad en plataformas en línea pueden llegar a clientes mundiales, pero eso no siempre es así. Cuando se nos habla de la flexibilidad, las oportunidades de trabajo, esto siempre es lo primero que se menciona. Pero las experiencias que nos cuentan las personas con las que hablamos es que las condiciones de trabajo no siempre están al mismo nivel que lo que se dice en el marketing de estas oportunidades. Y por último, los cambios globales, lo de las OPEERS. Estoy totalmente de acuerdo. Yo llevo estudiando el tema este de los cambios en los cuidados durante muchos años. Eso es así. Las condiciones que vemos en trabajo de cuidados de plataforma. Decimos que los temas estructurales del trabajo de cuidados se están plataformizando, se están pasando al universo digital. Y por eso necesitamos no solo centrarnos en las plataformas en sí, sino también en cómo los trabajos de cuidados están infravalorados, invisibilizados como sector general. Y esto es algo que tenemos que debatir. Yo, estamos a punto de acabar, pero simplemente quería dar un aplauso a un par de trabajadores invisibles que están aquí al fondo haciendo la traducción. Muchísimas gracias. Un placer. Me han dejado boqui abierta. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias.